Papá, iros un momento a la cocina, que voy a hablar con mamá. Sí, sí, sobrevamos a ver cómo está la comida. Mamá, ¿se puede saber qué te pasa? Si esto ya lo habíamos hablado tú y yo, ¿sí o sí? Pues sí, María, sí. Es que yo creo que te estás equivocando. Estás tomando una decisión por las circunstancias. Y no te estás dando cuenta de que vas a vivir una vida que no quieres vivir. Bueno, mamá, a lo mejor no es así. ¿Tú cómo lo sabes? Pues lo sé porque te conozco. ¿Qué haces tú en vos, tú al María? Sola, sin nada que hacer, con una criatura, sin nosotros cerca para que te podamos echar una mano. Bueno, pues no lo sé. Ya cuando esté allí, pues imagino que me tendré que adaptar. Pero es mi vida, mamá. Y yo tengo que tomar las decisiones. Pero es que no la estás tomando por ti, la estás tomando por tu marido. Bueno, no solamente por Ignacio, mamá. También por el niño que viene en camino. O la niña. De verdad que lo hemos pensado mucho, Ignacio y yo. Pero le tenemos que dar un buen futuro. Y aquí no se puede, mamá. Solamente contamos con mi sueldo. Ignacio no puede trabajar aquí. Y claro que os voy a echar de menos. Una barbaridad. Mucho. Pero yo ahora tengo que pensar por los dos. Y yo sé que tú me entiendes, mamá, porque tú lo has hecho toda la vida. Siempre. Siempre has pensado en nosotros, en tus hijos, antes que en ti. Siempre. Es que te voy a echar mucho de menos, María. Y yo a ti, mamá, mucho. Ay, a mí. Ay.